Llevando adelante una jornada de esterilización de mascotas domésticas, que son las que tenemos en nuestra casa, de mascotas comunitarias, que son las que encontramos en la calle. Esto forma parte de un programa que venimos haciendo desde el centro de zoonosis, que venimos haciendo además en los programas mano a mano con la Fundación Faba. Cada vez que vamos a un barrio hacemos esterilización, hacemos castración. Tenemos en este momento más de 10.000 castraciones realizadas. Esto es un gimnasio, una cancha de fútbol grande, y se han montado desde el área de peluquería para que se prepare el animal para la castración, las áreas de quirófano. En total 120 personas abocadas a, desde el momento en que el animal llega hasta el momento en el que el animal se va, a que podamos atenderlo de la mejor manera posible. En conjunto con un grupo de trabajo que coordina Liz Solari, haciendo esto que entendemos que tiene que ver con cuidar a nuestros animales y que en definitiva es cuidarnos a nosotros mismos. Como siempre, al lado de los vecinos y al lado de las organizaciones no gubernamentales, todos en conjunto trabajando en este caso por nuestros animalitos, por nuestras mascotas tan importantes para la vida de todos los seres humanos. Hoy hacemos un operativo en materia de castración y tiene que ver con lograr que no encontremos perros en la calle, que no encontremos perros que no tienen dueño, con la tenencia responsable de quienes tienen un animal y que hoy lo traen aquí para la castración. Realmente una jornada maravillosa, una gran respuesta de la gente, una gran respuesta de los colegas y una muy buena organización por parte del municipio y la convocatoria de Liz que ha sido masiva. Vamos como casi 300 entre perros y gatos esterilizados, todavía nos queda toda la tarde. Queremos generar un cambio, ser parte de ese cambio, hay mucho trabajo por hacer y me genera mucha satisfacción aportar desde mi lugar un grano de arena como también lo hace Sergio desde su lugar y mucha gente. Previene un montón de enfermedades, previene que se te escape el perro o la hembra cuando está en celo y sea atropellado o lo pierdas. Tiene un montón de beneficios castrales, entonces la verdad que bueno, no podía dejar de estar acá apoyando esta causa, acá con el municipio de Tigre, con Liz. Muy contenta con el tema de la organización, la verdad que está espectacular, así que felicitaciones a Liz por todo lo que está haciendo y a toda la gente que está trabajando y obviamente al municipio de Tigre que colaboró con todo esto y que está colaborando con muchísimas cosas de los animales. Que haya un político dando la cara, me entendés, y ayudando a esto y diciendo yo soy parte de esto, es buenísimo porque si empiezan los de arriba, los de abajo se contagian. La verdad que es muy importante el tema de la esterilización para poder terminar con la cantidad de perros que ha abandonado y que no tienen un hogar, una familia. En realidad es como una movida que tiene que empezar y tiene que seguir, no solamente acá sino en cada barrio y en cada provincia y que bueno, que esto sea a nivel masivo, me parece que es lo más importante. No pasa solamente por esterilizar para que no tengamos mayor cantidad de animales sueltos, también pasa por vacunar porque eso te permite hacer seguimiento de todo lo que son las enfermedades, antivirus, leptopirosis, todas las enfermedades de transmisión vía animal, digamos, hay que también hacer un control. Entonces es importante para cuidar nuestras mascotas, pero también es importante porque cuidar nuestras mascotas significa cuidar a nuestra comunidad.